Imagínate, prendes la radio y cuando inicies el día, doscientos ochenta y ochenta y ochenta y apenas Está Martín Hernández, que nos acompaña, Rulo y El Zopitas, ¿cómo están muchachos? Muy bien, hola Facundo Vaya, vaya Dream Team que se armó para este programa, güey, neta Hasta me sorprende nomás de pensar que una mente macabra decidió juntarlos a ustedes en la W En la mañana En las mañanas, va a estar increíble Hablaba con Martín que ustedes han hecho tantas cosas en radio Que de repente cuando les ofrecen esto es como, pute ese horario, ese momento O sea, seguramente ganas tienen, pero no les da tan bien como Como miedo Ese miedo de chale, ¿cómo supero lo que ya hice? Hay una etapa choncha, ¿no? Pero también es padre, porque es algo nuevo y es algo que me parece no se está haciendo Y creo que, perdón si empiezo por alguno de ustedes Pero creo que parte de la idea cuando nos platican el proyecto es eso, es decir, es algo nuevo Si va a ser una locura para llegar a las seis de la mañana Gacho Pero vale, la pena El ruido está en su quiera de despedida, de vida normal Es un reto buscar, escarbar donde hay una oportunidad Todo lo que, cuando todo es importante, nada es importante Cuando todo es ruido, alguien que guarda silencio, ¿no? Claro Sobresale Entonces, esa misma lógica hay que aplicarla en cada ejercicio que haces Tú sabes, la radio la tienes que hacer todos los días Y no hay una fórmula que te digan, es que si lo haces de esta manera exactamente Más o menos hay cosas probadas, pero nunca hemos sido muy eficientes tampoco realizando fórmulas Y ese es como un denominador que creo que nos juntó también de manera muy lógica en este proyecto Porque tanto Rulo como Sopitas han sido coherentes en el perfil de lo que empezaron a hacer en Radioactivo Y hasta hace unas horas como señaló ¿De qué se trata su programa? Vas Sopitas lo explica muy bien Empieza, empieza tú Es que me gusta mucho tu voz Es que a mí me gustaría A mí también, cabrón Alguien me decía ayer Oye, Martín, ¿qué? ¿Tiene mil amplificadores? No, te paras junto a él y oyes a hablar Bueno, ¿de qué se trata el programa? Pues es un programa informativo O sea, el chiste, Facundo, es que le brindemos a la gente la información necesaria para que tome las decisiones adecuadas dentro de su vida Sí, ¿no? Pues es un noticiero Claro, un noticiero, sí Sí, no Es que no es un noticiero Es que sí, no Nos van a informar de lo que pasa, pero no en este estilo No, mira, como decíamos hace rato fuera del aire Yo creo que si quieres información, quieres noticias así en esa idea, ya existen Eso ya hay De acuerdo Sí Para que otro Puedes buscar varios Otro líder de opinión, como a este país le hacen falta tantos Sí, regresan, déjate, seis a diez de la mañana diario El asesino siempre regresa al lugar del crimen Además era el mismo horario ¿Seis a diez? Sí Ahí está Seis a nueve, creo Va a ser una belleza Yo lo oía cuando iba a la... A la primaria No, a la prepa A la secundaria No, a la secundaria, sí Oye, Martín, ¿pero vas a tener Twitter? ¿Piensas tenerlo o no? No, no, no No le vas a entrar a las redes No Old Fashion, Martín Que me llamen, que me llamen Yo contesto personalmente en teléfono Chatruleta, ¿no? Sí, es más que aquí no hacen eso, ¿verdad? Aquí no les habla Snapchat Aquí sí, sí nos hablan Sí les hablan, sí contesto Grinder, ¿no? No les hablan Ah, no, ese es el de gay bail No, aquí se hablamos con Tinder Sí, sí, sí Marca gente y platica con nosotros, claro Eso me encanta hacerlo Porque ahí es... El otro día le estaba diciendo Que eso me gusta del teléfono Tienes que ser tú No puedes cubrirte en el anonimato Se deberían de marcar No, bienvenidos Va a estar increíble Ahí vamos a estar con todo A partir del 4 de agosto De seis a diez de la mañana En W Radio Así es Así las cosas Así las cosas Gracias muchachos No, gracias a ti, Fabi Ahí se ven La respuesta es Poder vital Es vital No, gracias a ti, Fabi No, gracias a ti, Fabi